El tigre en la sudamericana, el equipo de Pipo Grosito. Lucas Orbán, Maggiolo de cabeza, Gastón Díaz. Controla, intenta desde afuera, y Campestrine que, por si acaso, la mandó al tiro de esquina. Jorge Ortiz, Paparato, la pelota rebotada en Paparato, Lisandro López. Y tapa, Damiana Lluil, se quedaba lastimado. Rubén Bota, el centro para el paraguayo Santander, la rosa y la pelota sale por el segundo palo afuera. Ancha. Bota. Galmarini, Santander y Campestrine, fantástico el arquero de Arsenal para mandar la pelota al corte. Y atención, 37 del primer tiempo, Nico Aguirre con el centro y llega Lisandro López. Para desviarla y poner las cosas 1 a 0. Arriba el Arce. Tercero en el torneo para el defensor de 23 años. Décimo quinto en primera división, ya le había convertido a Tigre. De 21 de febrero de 2011, cuando Arsenal le ganó 2 a 0 al matador en Sarandí. Bota, centro, Santander, no puede Galmarini, llega la cruz ahí afuera. Se salvó a Arsenal, el equipo de Gustavo Alfaro. Nos vamos al segundo tiempo, Nico Aguirre. Intenta sorprender al arquero Damián Alville. Y la tira al torneo. Luguercio. Celaya que se la lleva. Va Celaya, va Celaya, va Celaya. Prueba al medio, tapa Alville, es el segundo. No, 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 lo traban justo Aguirre que la tiró afuera. Tigre por el empate con Bota. Tacla, Silvio González. Llega al centro de Vía, Tacla. Y apenas afuera, final y victoria del Arsenal. El equipo de Alfaro ganó 1 a 0. Y sumada 3, Tigre.